Es cierto que él dijo que la próxima semana. No, yo hablé con él ayer. Almorzamos con el señor de la Medicina Legal, nos reunimos con la Fiscalía General de la Nación, nos hemos reunido con la Secretaría de Salud Distrital el día de ayer y discutimos los detalles. Él lo que está diciendo es que como quiera que las condiciones que hoy tiene Medicina Legal en Buenaventura no cumplen con las decisiones o con los parámetros fitosanitarios que debe tener, ¿verdad?, de continuar esa situación, esa tendencia a no mejorar el lugar, entonces tendrían que valorar la posibilidad de retirarse de Buenaventura, ¿cierto?, porque no tendrían condiciones para prestar el servicio. Pero no será la próxima semana ni será en un mes. Si es por voluntad política del alcalde que tenemos, entonces no se irá de Buenaventura Medicina Legal porque por voluntad política tenemos toda la decisión de ayudar en lo que tengamos que ayudar. Eso es importante que le quede claro a la opinión pública porque aquí a veces se quieren maquillar verdades con situaciones a medias. No, está toda la voluntad y haremos lo que tengamos que hacer administrativamente, ¿verdad?, para generar las condiciones y que Medicina Legal continúe en el Distrito de Buenaventura.